Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Flores, soy el gerente de riesgos de Banco Ecuador. Banco Ecuador es una entidad que forma parte de la banca pública. Otorgamos crédito productivo sobre todo a los pequeños microempresarios, a las pequeñas y medianas empresas del país. Este seminario nos ha permitido fortalecer los conocimientos que tenemos al respecto, y yo creo que nos permite identificar modelos, metodologías, para poder hacer un seguimiento permanente de los portafolios de riesgo de crédito e inversiones, que nos permitan identificar variables que determinen cuál es la probabilidad de incumplimiento y poder gestionar mecanismos de cobertura en estos portafolios. De igual manera, es importante relevar que hemos topado temas importantes, como modelos de valoración o simulación de valor en riesgo, también temas de scoring, como análisis discriminante, al igual que regresión logística, que nos permite también contar con mayores elementos. Adicionalmente, el banco, el interés que tiene el Banco Ecuador por hacer este curso, es que al ser una entidad controlada, estamos siendo supervisados por el reino de control, y es nuestra obligación controlar los riesgos. Es así que la superintendencia, incluso estamos implementando nuevos scoring, nuevos modelos de valoración, y estos cursos nos permiten actualizar nuestros conocimientos y aplicar estos en la vida diaria del banco. Además, el curso es un curso práctico que nos va a permitir conocer y mejorar nuestros conocimientos al respecto. Bueno, el IDE contribuye con este tipo de capacitaciones. Yo creo que es importante que también se tome en cuenta la valoración del riesgo crediticio en otros segmentos, quizás no tanto al microcrédito, sino en nuestro caso nos interesaría mucho poder conocer otros esquemas para valoración del riesgo de pequeñas y medianas empresas, porque como va en Ecuador, estamos buscando la necesidad de también incurrir en esos sectores, pese a que nuestro nicho de mercado fuerte es el microcrédito. Yo creo que otro tema importante que debería al IDE incursionar es el tema del gobierno corporativo. Al ser banca de desarrollo, nosotros somos parte de un gobierno, entonces el tema del gobierno corporativo es relevante para poder alinearnos a las mejores prácticas del gobierno corporativo. Adicionalmente, yo pienso que también sería importante que el IDE valore el impacto que la banca de desarrollo ha contribuido en nuestros países, desde diferentes ópticas y diferentes sectores. Yo creo que el impacto y el análisis como banca de desarrollo, no solo latinoamericano, podría ser un tema interesante de conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!